Buenas tardes. Estamos aquí para presentar a Ginaí. Desde la dirección deportiva estamos muy contentos por la incorporación, porque creemos que va a ser un jugador que nos va a aportar y nos va a ayudar. Desgraciadamente hemos tenido una lesión de Abraham, en este caso, que tiene que pasar por quirófano. No sabemos qué duración va a tener su recuperación y Ginaí tiene todas las características que buscábamos, cumple el perfil que nosotros queríamos para que nos aporte, para que nos ayude y creemos que es una oportunidad para él por su juventud y por su experiencia que ya ha demostrado. Os dejo con él porque creo que es su momento. Buenas tardes a todos. Todos sabemos que médicamente el rol de un delantero es para marcar goles y en el fútbol no es solo esto. Si tengo que ayudar al equipo con mi presión, sin balón y ser la primera línea de defensa del equipo. A ver, la gente tiene que definir. Vosotros tienen que definir como soy un jugador, pero soy un jugador que tiene hambre, que tengo hambre para buscar mi sueño, trabajar en el campo, ayudar al equipo. Soy un jugador así. Yo lo digo como es una oportunidad y un pase adelante para seguir creciendo como jugador. Ha sido buenas palabras. Él me ha dado su confianza y puedo confiar en él y él va a ayudarme para crecer como jugador. Muy bueno, muy bueno. Los compañeros son muy buena gente.